Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues el Cruz Azul se equivoca al no renovar a Javier Aquino. Yo considero, señor Verazas, salvo tu mejor opinión, que el Cruz Azul hizo muy bien en dejarlo ir, porque aparte Aquino tenía esa inquietud. Y bueno, Aquino, que le quedaban seis meses de contrato, prefirió irse con una ventaja para el equipo que lo vio nacer, me parece, en un gran detalle de Aquino. Y creo que Aquino es un jugador que se tiene que ir a Europa. Yo también estoy de acuerdo. Se ha hablado mucho de a dónde se va, a qué equipo se va, en qué circunstancias. Obviamente para Cruz Azul no las mejores en el timing, en el momento, pero hay que entender que en Europa es cuando se están haciendo las negociaciones y no iba a ocurrir esto antes. Y lo que mencionas es cierto, Aquino le permite a Cruz Azul que ingrese algo de dinero, sino con este tema de la ley, Bosman se habría ido, más allá del pacto de caballeros. Y creo que se tiene que ir el jugador que tenga esa inquietud y haya una oportunidad en el mejor fútbol del mundo que es el europeo, que se vaya. Aquino tendrá la oportunidad de mostrarse, de más adelante irse a un mejor club, de estar en primera edición posiblemente en España, además si puede ayudar a su equipo a ascender. Y creo que es un proceso lógico el fútbol mexicano, que si quiere, Pablo, ser un fútbol más importante, tiene que permitir que sus jugadores se vayan sin muchas trabas, porque esto va a permitir que crezcan como futbolistas, como personas, y al mismo tiempo abrirle espacio a otros jóvenes que vienen empujando de atrás. A mí me parece una buena decisión de Cruz Azul, obviamente de Aquino, y estoy seguro que con una cosa que mejore Aquino, que es el físico, llegará muy lejos. En Europa necesita mayor volumen muscular y con este pequeño detalle, que se debe trabajar, no en la cancha, sino en el gimnasio, créanme, Aquino tiene capacidad de llegar a ser un jugador importante en el fútbol europeo. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!